Spanish, Catalan. Santificado sea tu nombre, para nuestro que estén en el cielo. Sigui santificado el vuestro nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros el vuestro regno. Facis la vuestra voluntad así a la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. El nuestro pan de cada día doneu-nos, Señor, el día de hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y perdoneu las nuestras culpes así como nosotros perdonemos los nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y librenos del mal. Amén. I no permeteu que nosotros caguem en la tentación mas delgireu-nos de cualsevol mal. Amén.